Os quiero explicar un poquito lo que he hecho, cómo he llegado hasta donde estoy, que tampoco es mucha historia, pero os quiero explicar cómo me han ayudado, quién me ha ayudado, qué he hecho, qué no he hecho, qué podía haber hecho. Diferentes cosas que yo creo que igual os pueden ayudar. Yo sobre todo con esta presentación quiero deciros que yo jamás digo a nadie lo que tiene que hacer. Nunca jamás. Yo siempre digo lo que yo he hecho y vosotros tomáis vuestras propias conclusiones. Bueno, pues como veis, sois un poco tontos porque mirad la foto, un poquito tal, pero la foto del LinkedIn que tengo. Y bueno, por si alguno me queréis encontrar, estoy con ese careto en el LinkedIn. Os he querido mostrar un poco, pues, una presentación. Tengo esta presentación y tengo otra también, que después si cae un poco de tiempo y no hacéis muchas preguntas, que quiero que hagáis preguntas y que me pinchéis y que me chinchéis y que me estrujáis sobre mi empresa, sobre la dirección comercial que llevo del grupo de empresas. Una de las cosas más importantes que tengo y que he hecho en mi vida es ser del Rompido. O sea, esto es clave en mi vida. El Rompido es un pueblecito pequeño que está en Huelva, que imprime carácter y fuerza. Somos mejores que los de Bilbao. ¿Alguien de Bilbao por aquí? Perdona, tío. Somos casi como los de Bilbao. Mucho mejores que los de San Sebastián, por supuesto. Estamos de acuerdo, ¿no? Vale. ¿Hay alguien de San Sebastián? Nada, nada, olvidado, olvidado. Bueno, ¿qué he estudiado? He estudiado poco, la verdad. Aquí los profesores, aquí mucho loguito y mucha historia, pero tampoco os creáis que yo era de los del césped y cervecita hasta que las quitaron. De verdad, esto no me está creando. Bueno, he estudiado en la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? Por eso estoy aquí. Lo pueden decir algunos de los profesores que están por aquí. Pueden decir también lo que he corroborado antes y pueden corroborarlo. La Universidad Francisco de Vitoria, pues, tampoco voy a contar mucha historia de la Universidad Francisco de Vitoria, pero yo siempre una de las cosas... El otro día me hizo un vídeo Esteban para la web, que salió un poco gordo, pero bueno. De las cosas, digamos, que más remarcaría o que más me han ayudado, ¿no? Evidentemente los conocimientos científicos, ¿no? O sea, son fundamentales. Una persona que se quiere dedicar al mundo de la biotecnología, sea de empresa o sea de ciencia, ¿no? Pero lo que yo más remarcaría de la Universidad Francisco de Vitoria es el punto empresarial, ¿no? La conexión empresarial que tiene. Por algo que yo os explicaré ahora, he tenido bastante relación con la Universidad Autónoma y con la Complutense y realmente en esas universidades se pierde de vez en cuando, se pierde bastantes veces esa parte empresarial. Voy a abrir un pequeño gap aquí porque quiero aclarar una cosa. Los biotecnólogos que nos dedicamos al mundo de la empresa y los que se dedican al mundo de la investigación, no, estamos peleados, ¿vale? No somos rivales, no nos queremos pegar. Al revés, somos sinérgicos completamente, ¿vale? ¿Cuánta gente de aquí se quiere dedicar al mundo de la empresa? Y el mundo de la empresa no es teclear un Excel numeroso. Ahora os explicaré qué es el mundo de la empresa. ¿Cuánta gente? O sea que ya me puedo ir para mi casa, ¿no? Poquita. El mundo de la investigación supongo que todo el mundo, todos los demás. ¿No? Levantad las manos. ¿Quién quiere trabajar en el McDonald's? Coño, ahora hay más salidas, pero tampoco hay tantas. Entonces lo que quiero decir sobre todo es eso, es que no estamos peleados de verdad y quien se proponga a enfrentarnos no lo va a conseguir. Llevo muchísimo tiempo trabajando con científicos, doctores, gente bestial y mis equipos y mis grupos de investigación, con la gente que trabajo en empresa, son gente de investigación y son gente muy brillante, pero que ha tenido un pequeño clic de decir oye, pues igual mi conocimiento y mi investigación puedo dar más de investigación básica y puedo llegar a una investigación aplicada, ¿no? Y también puedo incluso hacer investigación en empresa. Mi mayor cliente es Amgen, no sé si lo conocéis. Amgen es la mayor biotecnológica del mundo. El año pasado Amgen invirtió en ciencia 3.700 millones de dólares. 3.700 millones de dólares. Y no son todo becarios los que tienen y no les paga sueldos míseros. Y Amgen tiene en el mercado muchísimos productos. Una de sus mayores plantas de producción está en Puerto Rico, que yo he visitado hace poco por un tema que si queréis ahora os cuento de decomisión de plantas farmacéuticas que hacemos y tienen 3.000 empleados solo en esa planta. Y conviven científicos con ingenieros, con mil perfiles y gente de biotecnología aplicada a la empresa. Bueno, después de esta chapa hice un máster en Aliter de gestión, un MDA Executive en Administración de Empresas Biotecnológicas. Profundizas muchísimo más en todo lo que son ámbitos empresariales y es vital también para conocer a los agentes del sector. Yo para mí fue un punto de inflexión bastante importante, diría, en conocer pues a todo lo que es la cúpula de Asebio, a todo lo que son las grandes… Bueno, ¿sabéis cuáles son las principales empresas de biotecnología de este país? A ver, decidme una, que cotice en bolsa. Buena. Otra. Vale, te lo acepto. Pulpo. Pulpo. Sí, sí, bien. Cata. No iba por ahí. Este es mi querido amigo Pablo Rull de Sevilla, os lo presento a todos. Muy amigo de su hermano, compañero de piso mío. ¿Otra? ¿Gene? ¿Sabéis quién es Cristina Garmendia? ¿Sabéis quién es Cristina Garmendia o no? No sabéis quién es Cristina Garmendia. Pero aquí queréis enseñar a esta gente. ¿Carmen Vela? Sí, ¿no? Tampoco. Bueno, me voy. Bueno, pues lo que os quería decir es que en España sí tenemos grandes empresas de biotecnología. Grandes empresas de biotecnología que lo van a hacer mucho más. Farmamares de Celtia, como sabéis, pues ha sacado Yondelis, que es un medicamento bastante importante que está vendiendo en 63 países de todo el mundo. Y la gente de ciencia, que nos dedicamos al mundo de la empresa, no somos gente que está con una calculadora y con una libreta de cálculos y con un lápiz aquí, con las gafas, con una cosa aquí blanca. Somos gente que nos dedicamos a vender los productos biotecnológicos que salen al mercado. Perdón. Los productos biotecnológicos que producimos para que salgan al mercado. ¿Vale? Somos tan importantes como la gente que investiga. Porque si tú investigas e inviertes muchísimo durante muchísimos años y esa investigación sale un producto y lo metes en un cajón, pues mal vamos. ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar convivir más y que la gente de empresa, pues no somos locos haciendo números e intentando ganar dinero y sangrando a todo el mundo. No. Somos gente que intentamos que los productos que vosotros producís, que producís los científicos, salgan al mercado y se vendan y así podamos revertir ese beneficio en más investigación y en crear más puestos de empleo. Oye, paradme, preguntadme esas cosas. Nada, ¿no? Alguna pregunta. Uy, solo voy por aquí. ¿Cuánto tiempo tengo, Pilar? ¿Todavía? ¿Solo? ¿Cuánto llevo? Bueno, venga, seguimos. IS. Ok. Cursos de gestión, tal, pero todavía son muy caros. No os metáis. PMI. No hay nadie, casi nadie en el sector biotech que lo tenga. Es una certificación que se saca a la gente, o se saca, quién se lo quiere sacar, para llevar todo lo que son proyectos internacionales. Para que os hagáis una idea, el canal de Panamá, pues quien dirige el proyecto del canal de Panamá es un project manager profesional. Pues me lo estoy sacando ahora también, ¿vale? Digamos, te certifica a nivel internacional para llevar proyectos de más de 20 millones de euros y más de 200 personas, ¿vale? ¿Hurmullo? ¿Algo? ¿Es difícil? Un poco. No. Te lo regalas. Todo el tema este de la educación que os he contado y de lo que he estudiado, que he estudiado poco, como sabéis, pero bueno, algo he hecho más o menos. He abierto los libros y he dado vueltas y lo he pintarrajeado. ¿Por qué? ¿Por qué os lo cuento? Pues os lo cuento porque la formación es vital. Y la formación continua. No creeros los reyes del mundo, no creeros que por decirles nombres raros a vuestra madre y vuestro padre sois mejores que ellos, no creeros que estáis en la cumbre del grupo de amigos y que le explicáis a todos lo que es la vitamina B12 cuando vais a hacer un botellón, porque yo lo he hecho y no me ha servido, ¿vale? El pescado está vendido ya. Ya lo hemos probado todo. Yo para mí la educación es fundamental, que forméis, que tal, pero muchísimo más importante que la educación es la actitud. La actitud. O sea, la actitud con la que enfrentáis los retos que os proponen cada día, eso es lo fundamental. Si vosotros levantáis un día con ganas de comeros el mundo, lo vais a comer. No quepa duda. O sea, aquí, en China o en cualquier lado. Pero de vez en cuando en ciencia, como que somos un poquito, estamos un poquito adormilados, ¿sabes? Y nos vienen los, ¿hay algún ingeniero? Los carajotes de los ingenieros, y perdón por lo de carajotes, y se comen el mundo porque nosotros no somos capaces de comérnoslo. Ingenieros, farmacéuticos, cualquier cosa. Mi madre es farmacéutica. Tampoco. Quedaros con lo de actitud, ¿vale? Sobre todo. Bueno, y ahora, ¿en qué he trabajado? ¿Qué he hecho? ¿Cómo me ganó las perras? ¿No? ¿Qué se dice? Pues empecé en el Parque Científico de Madrid. Empecé en el Parque Científico de Madrid porque aquí, Maite, me consiguió unas prácticas. Me fui un día a la puerta allá. Me dice así, Maite, no quiero más chacaromices. Por favor, libérame de cruz. Libérame de cruz. Ya está. Entonces Maite me dijo, mira, pues tú que te gusta mucho el sol y tal, pues el que te va a quedar aquí en Madrid te vas a ir al Parque Científico de Madrid. El Parque Científico de Madrid es una institución, una fundación privada sin ánimo de lucro, que se dedica sobre todo a acoger a personas o a emprendedores que quieran crear empresas. Ahí nació Celtia, ahí nació Genetrix, ahí nació PharmaMarc, han nacido todas las grandes, o casi todas las grandes empresas biotecnológicas de España. Tuve la gran oportunidad de entrar como becario en la unidad de bioincubadora. Siempre se me quedará grabada una cosa que me dijo Maite en su día. Dice tú, no cobraba, por cierto, no cobraba ni un duro ahí. Cosa que no es trabajo, que me consta que alguien lo ha dicho esta mañana. Me dijo, Maite, tú ve y entras en la rueda, que ya después ya veremos, que te conozcan. Y yo soy como soy, entré en la rueda y tengo un trailer ahora. Pero sin moto. Y es súper importante el parque o este tipo de instituciones para conocer a las pymes del sector. Yo en ese momento estaba en contacto ya con 30 empresas biotec, con todos los niveles, desde los directores hasta los técnicos, y por lo tanto hay una alta rotación de empresas y empresas que van entrando, empresas que van saliendo. Y bueno, ahí empecé a conocer más gente. Después me fui a Asebio. Cuando hice el máster me fui a Asebio. ¿Sabéis lo que es Asebio? Me cago en la leche. ¿No sabéis lo que es Asebio de verdad? Maite. ¿BioSpain sabéis lo que es? Maite sí lo sabe. BioSpain es el mayor congreso de biotecnología de España que organiza Asebio. Asebio es la Asociación Española de Bioempresas. Esta tarde cuando lleguéis a casa estáis metiéndoos en Asebio y clicando al boletín para que os lleguen las noticias. Por favor. Y a BioCAD. BioCAD es la Asociación Biotecnológica de Empresas de Biotecnología Catalanas. Tienen un clipping que te envían noticias todos los días. Fundamental, si queréis estar informados del mundo. Bueno, pues en Asebio he tenido contacto con más de 160 empresas. Ahora mismo ya son 250 y sigo teniendo contacto con ellos día a día. De hecho, tengo tres empresas dentro de Asebio. Cuando fui becario de comunicación hace cuatro años. ¿Vale? O sea, Asebio, digamos, es la patronal la que reúne a todas las empresas y es fundamental tenerla en cuenta porque realmente el lobby que se dice muchas veces, el networking entre empresas, se genera aquí. Y si queréis acceder a proyectos europeos, fondos europeos, etcétera, son las vías. O Alicex, cualquiera. Y vuelta la burra al trigo. Me fui otra vez al Parque Científico de Madrid. Yo ya estaba un poco... Me llamó el que entonces era el responsable de incubadoras científicas y pasé a ser el responsable de la unidad de bioincubadoras. Pues controlaba el edificio de Tres Cantos del Parque Científico, en el que hay... Son 10.000 metros cuadrados de laboratorio aproximadamente. 60 empresas y unas 400 personas. Y yo tenía... Yo era muy joven. Y un poquito acojonado estaría en esa época, pues seguramente. Pero realmente lo que os digo antes, actitud, acordaros. Si queréis resolver un problema, podéis hacerlo. Todos podéis, porque si lo he podido yo, os puedo asegurar que podéis todos. Después, en 2000, estuve seis meses de responsable de la bioincubadora y como parece que funcionaba, no sé ni cómo, funcionó de alguna forma, pues me pasaron y fui el responsable de las incubadoras científicas del Parque Científico de Madrid. Las incubadoras científicas están repartidas en dos edificios, en este caso, y pues había unas 600 personas y controlaba alrededor de 100 empresas. Y ya en mi última etapa en el Parque Científico, pasé a ser el adjunto a la Dirección Técnica del Parque Científico de Madrid, tenía que controlar equipos multidisciplinares, ingenieros, que controlaban los edificios, personal científico, por supuesto, directores generales de empresas, técnicos de empresas. Gestionaba alrededor de cuatro edificios unos 37.000 metros cuadrados de espacio de laboratorio, más de 180 personas y unas 900 personas. 180 empresas y 900 personas, perdón. A la par de todo esto, inicié dos proyectos personales de emprendimiento, alguno me habrá visto por ahí, todo lo que pasa es que tampoco quiero sacar ahora logos, historias, que si no es mareo. Un proyecto de genética aplicada que tenemos actualmente, ya hemos fundado la empresa y en breve sacaremos el producto, que es un kit de detección de sexo fetal en sangre periférica materna y también estamos investigando en orina materna, a partir de la octava semana. Y el segundo proyecto, que es de hace, pues cuando dejé el Parque Científico, hace 10 meses aproximadamente, fundamos Clásica Bae Victis, o Bioclásica, que en este caso nos dedicamos a la implantación de parques científicos, de lo que os he contado antes, pero en toda Sudamérica y Latinoamérica. Estamos en México, vamos a abrir algo en Cuba, que va a ser el primer parque científico de Cuba, Uruguay, Colombia, varios por ahí, tenemos bastante gente trabajando por allí. Y esto es una empresa que tengo con dos socios míos. Y bueno, en principio he llegado al final de la presentación, os voy a explicar un poco, ¿me escucháis? Os voy a explicar un poco lo que hago, no quiero sacar la otra presentación del grupo MGM, porque si no os vais a dormir. Y quiero que me preguntéis cosas. Soy el director comercial del grupo MGM. El grupo MGM está compuesto por tres empresas. MGM Integrated Solutions, que es una empresa que se dedica sobre todo al decommissioning de grandes plantas farmacéuticas. Mejoran, Lab Automation, que se dedica sobre todo a la automatización de procesos de laboratorio y a la implantación del IMSS. Y Lean GXP, que nos dedicamos a la implantación de normativas de calidad. O sea, os voy a dar puntos de las tres en cuanto a formación que creo que debéis cubrir, porque el mercado lo está demandando y está empezando a demandarlo con ansias. Y si queréis tocar estos puntos y os hacéis expertos de alguna manera, vais a tener muchísimo más fácil las salidas profesionales. MGM es una empresa que se dedica a dar servicios a la industria farmacéutica en diferentes ámbitos, pues ensayos de estabilidad, de comisiones de plantas farmacéuticas. Aquí os quiero poner la unión entre biotecnología y farmacia. Cada día están más juntas. Los biotecnólogos, como somos muy snob y muy chulos, creíamos que queríamos romper el mundo y queríamos hacer las cosas diferentes a los farmacéuticos. Y realmente lo hemos conseguido bastante, o nos hemos desligado bastante. ¿Qué pasa? Que estamos intentando sacar medicamentos biotecnológicos al mercado y las vías ya están marcadas. Las agencias reguladoras son las que son y los procedimientos son los que son. Entonces, tenemos que pasar también por el aro de las farmacéuticas, que no son los ogros. Si te alías con ellas, consigues muchísimas cosas. Es decir, no os peleéis con los farmacéuticos. Consideradlo, tenerlos ahí, porque realmente es fundamental. Aunque seamos biotecnólogos, tener en cuenta a los farmacéuticos. El siguiente punto es, mejoran Lab Automation y LIMS. Los LIMS son unos sistemas de gestión de la industria farmacéutica, y sobre todo ahora también metido en la industria biotecnológica, que controlan los procesos de fabricación, incluso de I más D dentro de la empresa. Son fundamentales. Fundamentales hoy en día para salir al mercado con garantías de que se conocen los procesos y los procedimientos de las empresas biotecnológicas y farmacéuticas. Así que apuntaros lo del LIMS. Os voy a contar una anécdota. Esto es bioinformática, lo que antes se llamaba bioinformática, ahora no sé si se ha separado. Yo no hacía caso en bioinformática, a mí me parecía el más coñazo del mundo. Pero decía, pero Dios mío, trágame, mátame. O sea, decía, ¿esto qué es? Y además, tres, una asignatura de bioinformática, y hoy estoy vendiendo esto. O sea, paradojas del destino, bueno, pues sí, no sé. Automatización de procesos. Hay equipos de automatización de procesos que hacen tareas que hacían técnicos antes, o que siguen haciendo técnicos, pero de una manera automática, reduciendo los errores y los costes. No quiero decir que el técnico que lo hacía se vaya a la calle, sino que pueda hacer otras cosas. No rutinarias. Echarle un ojo a los... Ay, no tengo mi... Bueno, ahora os digo mi email para que lo apunteo, si no, Maite lo tiene. Lo tenía en la otra presentación. He apuntado lo de las nuevas técnicas de automatización de procesos y miniaturización de procesos, porque realmente van a ser el futuro. Y si os especializáis ahí, vais a tener muchísimas salidas, no solo aquí, sino en Estados Unidos, en Cartaya, en El Rompido, también donde queráis. LINGXP, fundamental todo el tema de la normativa de calidad. GMP, GLP en los laboratorios. Las ISOs, bueno, quien quiera. GMP, GLP, apuntároslo. Fundamentales. ¿Por qué? Porque toda la producción, la nueva producción de biofármacos, nanofármacos, etcétera, se tienen que hacer bajo normativa GMP, que es la normativa que lleva vigente desde hace muchísimos años, las ISOs de la FDA, que lleva vigente muchísimos años, es la industria farmacéutica. Pues apuntaros, GMP, GLP. Son algunas claves que os pueden diferenciar para, al salir de aquí, tener un puesto de trabajo. Yo, realmente, todavía me llegan currículums, vamos, a casco porro, como se dice. Y todavía no he visto a nadie que acaba de salir de la carrera o que más o menos está empezando que tenga este tipo de cosas dentro de su currículum. Y, realmente, te diferencia. ¿Y cuánto me queda? ¿Ya? No, 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 no. Ah. Yo tenía apuntado algunas cosas a la libreta, pero no sé dónde me la he dejado. Pero yo creo que tengo memoria. Venga, va. A ver, os quería... Bueno, preguntas. ¿Tienes preguntas? No hay ninguna pregunta. No me la puedo. Sí. Bueno, que es que... No sé si yo ya acabo de entender, pero ¿cuál es tu labor? O sea, por ejemplo, ¿a mí te tienes una empresa que dice ¿es la que ha hecho el producto o necesito que lo vendas? No, te cuento. Yo, ahora mismo, soy el director comercial de estas tres empresas, ¿vale? Estas empresas tienen ya sus productos y están desarrollando otros. Yo me dedico al desarrollo de negocios y al lanzamiento de todos estos productos que tienen estas empresas. Y servicios, ¿vale? productos y servicios. Casi todas las empresas que dan servicios a industria farmacéutica y biotecnológica dan servicios, tienen servicios, no productos. En estas dos, soy el jefe. ¿Qué hago? Mandar. Como un cabrón. No, a ver, te cuento. El proyecto este de aquí lo he fundado con un compañero mío, el que fue antiguo director técnico del Parque Científico, ¿vale? Esto, de hecho, yo creo que esto, si no me equivoco, nació de la tesis final de carrera que hice en esta universidad. Que cogí la bola, cogí la bola, cogí la bola y lo que os digo, al final los contactos. Me hice muy amigo del director del departamento de la unidad de genómica del Parque Científico y lo desarrollamos ahí. Y empezamos a desarrollarlo, desarrollarlo, oye que funciona, oye que funciona, pues funciona. Y al funcionar, pues vamos a lanzarlo y lo estamos lanzando ahora, ¿vale? Y lo que hago yo ahí, pues hago de todo. O sea, a ver, una cosa que quería comentar y viene al caso, yo creo. A mí Pilar, cuando me pidió los datos estos para el librito este o el folletito que han hecho, que está súper bien, me decía, pero dime lo que haces en el día a día. Y yo decía, Pilar, no puedo porque todos los días son diferentes. O sea, yo me levanto un día por la mañana, te lo juro, me ha pasado. Me levanto un día por la mañana, he visto el móvil, he leído un mail y me han dicho, ¿tienes billetes para Puerto Rico mañana a las 8 de la mañana? Tal cual. ¿Por qué? Porque han surgido problemas en un proyecto o porque, yo qué sé. O sea, los días en este mundo de la ciencia no se acaban nunca. Hay una frase súper cursi que yo nunca suelo decir en público, pero me voy a coger sensible, que es, si encuentras el trabajo que te gusta en la vida, nunca más vas a tener que volver a trabajar. Pues, aplícamelo un poco. Yo igual estoy tomándome un gin tonic, que por cierto me gusta bastante. Me tomo un gin tonic y estoy leyendo mails, seguramente, y estoy respondiendo mails. Esto es un precio que hay que pagar para estar metido en tantos araos a veces, ¿no? Y en Bioclásica lo he fundado junto a dos socios míos. Yo soy el director de proyectos científicos de Bioclásica y los otros pues son CEO y el otro es no sé qué. Y lo que tenemos es gente que nos contacta, sobre todo contactos que hemos hecho en el Parque Científico y colaboramos también con el Parque Científico en ello, pues contactos que han visto que la gestión ha sido buena durante nuestra época y nos quieren como asesores. Entonces, estamos haciendo todos los desarrollos para que allí haya parques científicos en toda Latinoamérica que como sabéis están creciendo en 6 y 8 del PIB. ¿Aquí sabéis cómo estamos de PIB? ¿Alguien? ¿Por ahí atrás? ¿La bolsa? ¿Cuántos puntos tiene? Está cosa de regular. Tampoco vamos a entrar en la mitad regular. 10.000 y pico, sí. Y subiendo por las tardes, subiendo por las tardes que está la bolsa cerrada. ¿Alguna pregunta? Venga, ¿Más preguntas? ¿Profesores? ¿Sí? ¿Nacho? Buenas noches a Pablo. ¿Quién es que el ciclo de ya ahora en grado ha cambiado y ya nos dedicamos mucho más al tema de metodología de laboratorio y eso y ya no sé lo que es de derecho y ADE, ¿no? Derecho y ADE. Cero patateros. Buscad las habichuelas. O sea, yo realmente aquí se daban contabilidad de cost. Yo tampoco atendía mucho en clase ahí. No te vayas a creer que yo aquí porque no soy un ejemplo en esto. Maite me va a canear. Pero no soy el típico de 10 y tal. Además, nunca lo he pretendido en biotecnología. Yo soy, lo que sí soy es muy práctico. Siempre he sido muy práctico. Yo entré en el primero de biotecnología y aquí lo pueden decir todos los profesores que hay. Yo decía, a mí esto de la pipeta y tal, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Lo tengo que aprobar, pero realmente no es a lo que me voy a dedicar. Yo me quiero dedicar al mundo empresarial de la ciencia y es lo que hago y lo tenía muy claro. ¿Que no te lo dan? Pues te lo buscas. Y además, pones mi móvil, mi WhatsApp y todo y me manda, me escribes WhatsApp para decirme en qué casa toda la feria está y no me manda WhatsApp para decirme me jodas, tú. Cago en la leche. Bueno, os voy a contar, os voy a hablar de una cosa también que se me ha pasado y quería comentaros y era el tema de la comunicación. La comunicación científica no solo se reduce a los papers que uno haga a lo largo de su vida. La comunicación científica es que la señora que tiene diabetes tipo 1 y que no sabe cómo curarse entienda a un científico en la tele y entienda lo que está investigando. Tenemos que empezar a cambiar un poquito el chip de que soy más listo mientras menos gente me entienda. Así vais a ganar muchísimo. Una de las cosas fundamentales y que yo he hecho mucho hincapié y que sigo haciendo es que mi objetivo siempre ha sido romper los muros de los laboratorios. Es decir, que la gente conozca lo que hacemos realmente pero la gente conozca lo que hacemos diciéndole pues esto es un bicho que si lo metes en el vino es mejor vino. No explicarle que la chacaron y dice porque le metí un plasmido de no sé. Vamos a simplificar un poquito la cosa. Como si te hablan a ti de la vía láctea porque la vía láctea es nebulosa. Vamos a intentar ser un poquito más sencillos en los aspectos básicos de la vida porque después nos quejamos de que la gente no nos entiende y de que la gente no nos valora. Porque si no nos valoran es porque igual no comunicamos bien lo que hacemos. Dicho esto, otra pregunta por favor. Sí. Alíter. Que después Martín nos pega. Un poquito. No, no. A ver. Yo recomiendo Alíter para empezar, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que tienes que tener un poquito de experiencia. ¿Tú has hecho prácticas en empresa ya? ¿Las esperas a hacer? ¿En qué campo? Muy bien. Muy bien. Pues cuando hagas esas prácticas de gestión me llaman. Ya me pasa Maite. ¿Que no las encuentras de gestión? Bueno, ya te buscaremos algo por ahí. No te preocupes. Venga. Pero es lo que yo digo del máster es que tú no puedes... O sea, a ver, esto es como todo en la vida. Si tienes un modelo en el que fijarte, un modelo que tú has hecho para la gestión en el que fijarte, es mucho más fácil aplicar los conocimientos que te están dando a ese modelo. ¿Vale? Y te va a servir muchísimo más en el futuro. Poderlo hacer lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Pero no te va a servir tanto. Venga, más preguntas. Yo con el gobierno no quiero nada. Te cuento, hay muchísimas vías. Tantas vías como personas hay en el mundo. lo más importante es una idea. Una idea o una nueva metodología o incluso sacas un producto que ya está en el mercado pero mejorado, compitas en precios si quieres, no sé, hay mil fórmulas de sacar una empresa. Pero nosotros en ciencia lo que yo veo más interesante es una idea. ¿Qué pasa? Que siempre estamos enfocados a servicios. Nosotros las empresas las empresas del sector casi siempre se dedican a servicios o a productos muy específicos que son fármacos que actúan contra no sé qué y tal, no sé cuánto. Yo tengo una teoría que no sé si será cierta cuando tenga 80 años ya la contaré que es que tenemos que intentar llegar al mayor número de gente posible a través de la ciencia. ¿Vale? A través de la ciencia. O sea, tenemos que ser los Steve Jobs de la biotecnología o intentar serlos. ¿Vale? Yo, es mi opinión. Hay otra gente que no, que son más puristas y creen que, bueno, un medicamento evidentemente biotecnológico tiene unas fases y ellos quieren dedicarse a eso. Yo no pretendo curar el cáncer. Yo siempre lo he dicho, hay incluso entrevistas publicadas por ahí mías en las que lo digo claramente. Yo no soy tan listo para curar el cáncer pero creo que puedo aportar otras cosas a la sociedad. Al fin y al cabo es aportar cosas. Y para tener un, me centro un poco en lo que me has dicho. Tienes una idea, ves si es viable, que eso no te cuesta mucho dinero, eso te metes en internet y gracias a Dios y más o menos, ves, preguntas a los profesores, dices, oye, ¿esto qué es? Buscas, haces un estudio de informe de la técnica para saber si hay patentes en curso, no hay patentes en curso, no hay patentes o que pasa por ahí, si no está patentado, pues si está patentado, pues bueno, ya lo revisan, ¿no? Y tras ello busca financiación y la financiación, pues puede venir por mil vías. El gobierno, está cortita la cosa ahora, como tú sabes. Está ahora cortita. Está cortita. Entonces, ¿a dónde acudes? Pues, pues, a tus padres. Nada, a ver, hay muchísimas fórmulas. Si realmente el proyecto es bueno, te digo que sale adelante. Sin ningún tipo de duda. Te va a costar un poquito más. Yo tengo un amigo que ha lanzado un producto, bueno, se puede decir, es Aglaricel, es David Orna, es íntimo amigo mío, y ha hecho un biorreactor para, bueno, no es un biorreactor, para el cultivo de células de mamíferos automáticas, es decir, que no tenga que haber un técnico todo el día cambiando y levantando, etcétera. Ya te lo presentaré, que igual me interesa. Y, pues el tío se ha pateado todo España, parte del extranjero, ha ido a todos lados y un día tomando un gin tono y le presenté yo a un chaval que se dedica a fondos de inversión que se llama Manuel y al final, pues, la dos millón de euros. Pero muchas veces son así las cosas, de verdad, o sea, no te vayas a creer que todo es... Y se había pateado todo el mundo. Es que, ¿yo qué quiero que te cuente? Hay mil fórmulas de conseguirlo, pero lo que te he dicho antes, actitud. Si lo quieres conseguir, tú crees en ello, joder, ¿quién te va a parar? Más preguntas, venga. Sí. Bueno, muchas gracias, primero. Has hablado un poco de aquellos tres factores que tú consideras que luego te pueden diferenciar de alguna forma y luego, creo que lo último que has dicho ha sido algo de la legislación o... Me voy, me voy a... Bueno, es... O de los controles, no sé qué has dicho. de las agencias reguladoras, bueno, no de las agencias reguladoras, sino de los entornos que nos piden a las agencias reguladoras que cumplamos para la salida de los medicamentos, de un producto, de unas células madre, de implante heterólogo, por ejemplo, que se están ahora pidiendo. También estamos muy metidos ahora con la agencia en terapias avanzadas, es decir, terapias que nunca jamás se han hecho y por lo tanto la agencia no tiene bibliografía previa para decir cómo hay que regularlo. Entonces, ellos se van a veces demasiado a asegurar, ¿no? Como son funcionarios voy a asegurar. Son normativas GMP, Good Manufacturing Practice, y GLP, Good Laboratory Practice. Son fundamentales, sobre todo, si queremos salir al extranjero, empezar a conocerla y a saber trabajar dentro de esos ámbitos. Y, por ejemplo, para formarte en eso, ¿qué haces? me meto en un... Pues eso justo vamos a hacer un más... ¿Ya lo puedo decir? También. Pero lo voy a decir, tú sabes que me tiro a la piscina, yo soy así. Posiblemente, dentro del año que viene, hagamos un pequeño máster o curso aquí en la Francisco de Vitoria enfocado a eso. Le impartirá el INGXP con gente relevante del sector, con directores de calidad de empresas farmacéuticas, de biotecnológicas, etc. Y hay más sitios, tú metes GLP, GMP Formación y te haces raca. Pero también, ten cuidado donde te metes. Esto es como todo. ¿Por ahí arriba había una? ¿Cuánto, por favor, por qué peso este ejercicio empresarial me daría sal? 200%. O sea, es prioritario. No, a ver. Es muy importante. Yo creo que es muy importante y yo realmente lo que os contaba al principio, no os vengo a contar lo que tenéis que hacer, sino cómo me ha ido a mí bien. Yo realmente soy una persona que como me veis, pues no tengo muchos problemas, hablo con todo el mundo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y eso a mí me ha ido bien, yo creo. Yo creo, ¿eh? He dedicado mucho tiempo al networking, ¿eh? Desde antes de salir de la carrera ya estaba metido en Acevio, ya estaba metido en Biomadrid, ya estaba en el parque, hablando con todo el mundo. Si te quedas al fin y al cabo, si yo llego al parque, ¿vale? Llego, me quedo sentado allí en mi ordenador, son las dos, las tres, las cuatro, las seis, a la hora que salgas, me voy y no me tomo un café con nadie, no sé a qué se dedican las empresas, no me relaciono con el director en ese momento de Incubadora Científica que fue el que después me llamó. Pues, ahí te respondo un poco yo creo, ¿no? Todo en su justa medida, el networking, yo particularmente lo veo fundamental. También depende mucho de la forma de ser de cada uno, o sea, no, no, si yo soy una persona muy introvertida y que me cuesta hablar con la gente y que tal, pues oye, pues evidentemente no vas a ser Obama dando discurso. Pero también hay que romper esas barreras, esas zonas de confort que tenemos muchas veces y atreverse a hacer cosas porque es que si seguimos haciendo lo mismo, hay una frase de Einstein que a mí me gusta mucho, es si quieres obtener resultados diferentes no sigas haciendo lo mismo. Pues más o menos. Más preguntas, venga, que ya estoy embarazado, vámonos. Sí, que en tu opinión ¿cómo sería de importante tener segundo idioma como el inglés? Fundamental. O vas por ahí como pajar y exceso. Es fundamental. Pero también os digo, yo no soy una persona bilingüe de Oxford, de tal, yo soy el rompido, os lo recuerdo. ¿Sabes, no? Y bueno, yo voy bien. Voy bien de inglés, me defiendo, francés, de vez en cuando. y alemán y tal, pues un poco. Y aquí estoy. ¿Más preguntas? Sí, otra. Tú dale, dale. Está un poco más, no sé si personal, bueno. Venga, dale ahí. No tengo novia, por cierto. ¿Pero quieres una? Dime, dime, dime. En cuanto a cifras un poco, porque supongo que será fundamental, quieras que no, sobre todo el tema de la empresa, la gente, yo suelo asociarlo a... ¿Cuánto cobro? ¿Me vas a preguntar? Sí, bueno, eso no. Vivo bien, vivo bien. Yo vivo bien. Gracias a él. ¿Crees que vives mucho mejor en ese sentido de lo que vivirías si fueras un científico? No tiene, es que no tiene nada que... Y los, mira, yo estoy en contra radical de una cosa que es el easy. Y si hubiera hecho tal, hubiera, y si... Yo si hubiera sido científico, no sé lo que hubiera hecho, porque sería otra persona completamente diferente, pero desde que era pequeño, porque yo tenía muy claro lo que quería ser de grande, de mayor. Hay científicos que ganan mucho, pero lo que te decía, tienes que estar contento con lo que haces, disfrutar. Si te fijas en el dinero y en qué haces, hombre, mínimo para vivir, ¿sabes? Pero si te fijas solo en el dinero, en, digamos, aumentar tus ingresos, etcétera, pues te digo que el fin último de la vida al fin y al cabo es la felicidad, ¿no? Buscar la felicidad. Tienes que encontrar el punto de equilibrio. Pero cuando tú intentas vender algo, supongo que lo que buscas es el beneficio económico. Tú buscas el margen justo, no el beneficio económico. O sea, tú marcas unos costos que tú tienes, ¿no? Porque has dedicado a investigación, años, personas, fungibles, lo que sea. Y tú marcas el margen. ¿Qué pasa? Muchos años, muchos años atrás, la industria farmacéutica ha vivido al amparo de sus patentes y que es completamente lícito. Ha metido en muchos márgenes y hoy se están viendo cómo han bajado los precios, los genéricos. ¿Se ha jugado limpio? Pues seguramente sí, porque se ha invertido mucho en investigación. Vamos, a veces me disperso un poco, vamos a tu pregunta exactamente. ¿Tú cuánto necesitarías cobrar? Y esta te la devuelvo. ¿Cuánto necesitarías cobrar al mes? Pues lo suficiente como para no preocuparme por lo que cobro. Aplauso, por favor. Pues tú mismo te has respondido. Si vives en Madrid, pues tienes que cobrar X. Si vives en El Rompido, pues vas en taparrabos, prácticamente. Si vives en Nueva York. Hemos abierto además, ahora el grupo MG, hemos abierto la primera sede, nuestra primera sede en Nueva York. Así que quien quiera ocurra que se vaya allá. Nueva York, pues te digo, tú sabes cómo funcionan las cosas. A ver, ¿me tiro a la piscina? Vais a empezar cobrando cero. Pero cero durante un tiempo muy corto, porque eso no es trabajar. Eso es formarte. Después pasaréis a cobrar unos mil y pico. Al año, yo creo. Me estoy tirando un montón a la piscina porque depende de muchas cosas. Pero bueno, para que vosotros tengáis cifras. Pero esperemos que durante esos mil y pico, muy poco tiempo. Después estaréis cobrando unos 1.800, y después ya, pues depende. Normalmente el salario medio en España creo que está en torno a 2.000, ¿no? ¿Apros? Vámonos. La verdad que me pierdo. En el tema de salarios y tal, me pierdo. Yo sé que para vosotros es un tema fundamental. Y realmente, pues, me tira un poco a la piscina. Pero lo que os quiero transmitir es que no os desaniméis y que no sea el único ni el principal foco, ni vuestro principal leitmotiv, el dinero en la búsqueda del trabajo. Hay que vivir bien, pero también es importante, sobre todo, de los 23 hasta los 35, hacerse un nombre dentro del sector y un reconocimiento. Y ya después ya vendrán las medallitas y los nobeles y las cosas estas. Era para hablar acerca de tu opinión acerca del ambiente de trabajo, porque al menos yo percibo que hay una cierta competitividad en el sector, sobre todo en la empresa, que para mí quizás sea un punto positivo frente a la ciencia. Pero tampoco realmente no lo sé, porque no tengo la experiencia. Pues mira, realmente el mundo de la ciencia, lo que conozco, que conozco bastante, yo trabajo día a día con investigadores, con el mundo del ámbito académico, yo ahí también percibo a veces ambición, vamos a llamarlo, vamos a ser buenos, ¿no? Ambición. En el mundo de la empresa también ambición, pero la ambición no es mala, ¿eh? O sea, ser ambicioso y ganar dinero no es malo. Lo que es malo es estar pinchando al del lado. Pero eso denuncia, ya hay leyes para eso, ¿te quiero decir? Sí, hay competitividad, somos 7.000 millones de seres humanos en el mundo ya. Tú pones internet sombrilla mirando para atrás y azul marino y con un cucurucho del lado y te sale ya que lo han inventado. ¿Verdad o mentira? Pues es que tiene que haber gente para todo, como decía el torero. Tampoco te puedo decir mucho más. Que tienes que ser ambicioso, por supuesto que yo soy ambicioso, por supuesto, que yo he hecho daño a alguien alguna vez para o le he superado o le he pisado, jamás, y jamás, jamás. Yo tengo un código ético que también da la confianza que tienen muchísimas empresas y muchísimos clientes en mí y ese código ético no lo quebranto por nada, ni por Bárcenas, ni por Sobre, ni por Suiza, ni por ser el director de no sé qué. Yo vivo muy tranquilo, yo soy rompido. Sí, que vives a gusto en ese ecosistema, ¿no? No te oigo, perdona. Que vives a gusto, tranquilo, a gusto, que te sientas bien, digo. Yo estoy más a gusto que en brazos. No, porque, no, lo digo básicamente porque de hecho hay muchas personas que no tienen por qué estar a gusto ahí, aunque ganen mucho dinero. Pero volvemos al tema del dinero, ojo, cuidado, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿eh? ¿Tu pregunta es, perdona, que me he perdido? Es decir, que hay personas que no están a gusto ahí, por supuesto, pero por eso tienes que elegir tu camino. O sea, por eso tienes que elegir tu camino. Igual tu camino es, qué sé, dedicarte a, por ejemplo, yo conozco una persona en Estados Unidos que se dedica a hacer electroforesis de colores y tal y hace cuadros. Y hace cuadros y los vende, igual vende un cuadro por mil euros, ¿eh? con una gel de polioclidamida o uno de tal, de agar agar. O sea, hay que estar a gusto con uno mismo y al fin y al cabo es lo que queda, es lo que hay que hacer. Y la ambición, fundamental, pisar al otro, cero patatero. Chicos, tenemos que terminar el debate. Sí, gracias. Que si no, los siguientes ponentes se quedan sin tiempo, pero agradecerte, José, tu charla, que creo que les ha gustado bastante, así que estará por aquí más veces y seguro que al final le podéis pescar otro ratillo. Gracias.